Muy estimados amigos, Salve María. Hay muchas personas que al asistir nuestras misas quedan con curiosidad y con deseo de acompañarnos en los cantos que nosotros realizamos. Muchos de los cantos de la liturgia que nosotros hacemos son en latín y sobre todo son del canto tradicional de la iglesia, que es el canto gregoriano. Es un canto muy sencillo de acompañar, muy sencillo de aprender, evidentemente tiene su complejidad técnica, pero no es tan difícil y muchas personas nos han pedido incluso que si les podríamos enseñar para que nos puedan acompañar en estos cantos. El día de hoy queremos enseñarles a todos ustedes el canto del Kyrie eleison. La palabra Kyrie eleison es griega, son palabras griegas, que se traducen por Señor, ten piedad. Justamente es el canto apropiado para el acto penitencial dentro de la Santa Misa. El día de hoy vamos a aprender el Kyrie eleison de una de las muchas misas gregorianas que existen. Esta misa se llama Alme Pater, que se traduciría por Padre Fecundo, y es una misa en honor a Nuestra Señora. Entonces, vamos a aprenderla. Justamente traje hoy el libro de cantos, una recopilación que hicimos nosotros, los caballeros de la Virgen, los heraldos del Evangelio, con las partituras de los diversos cantos gregorianos. Ustedes también van a poder visualizar la partitura para que puedan fácilmente acompañar este canto. El canto se divide de la siguiente manera. Se dice tres veces las palabras Kyrie eleison, después tres veces las palabras Christe eleison, y posteriormente tres veces más Kyrie eleison. En griego sería Señor, ten piedad, tres veces, posteriormente Cristo, ten piedad, y seguido de Señor, ten piedad. Sabemos bien que esto es una referencia a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a quienes se está pidiendo que tengan piedad de nosotros, pecadores. Comenzamos entonces con la primera parte de el Kyrie eleison. Vamos a repetirlo. Kyrie eleison. Después seguiría así. Repito. Y la tercera vez es igual que la primera. Vamos a repetirlo todo junto. Si nos damos cuenta, el canto gregoriano es un canto muy sencillo porque es una sola melodía, tiene su complejidad en cuanto a matices, en cuanto a velocidad, pero no vamos a entrar en esa parte técnica, porque lo que nos interesa justamente es que puedas aprender bien el canto de la manera más sencilla posible. Vamos a continuar con el Christe eleison. Christe eleison. Una vez más. Christe eleison. La siguiente parte es muy similar a la melodía del Kyrie eleison. La primera. La primera. La repetimos otra vez. Y la tercera vez es igual que la primera. Y la tercera vez es igual que la primera. Bien, vamos a repetir todo el Christe eleison, las tres partes seguidas. Y ahora viene el último Kyrie. Lo repetimos una vez más. Kyrie eleison. Esta segunda parte de este tercer Kyrie eleison es igual a la segunda parte del Christe eleison. Se les hará bastante familiar. Kyrie eleison. Una vez más. Kyrie eleison. El último Kyrie es un poco más largo que el primero de esta tercera parte, pero es igual. La melodía simplemente se repite dos veces al principio. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Vamos a repetirlo una vez más. Completa esta tercera parte. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. ¿Qué tal hasta ahora? Espero que esté siendo sencillo. Vamos a verlo una vez más completo el Kyrie. Entonces, acompáñame a cantarlo y lo vamos corrigiendo poco a poco. Kyrie eleison. Kyrie eleison. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!